Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos, disfrutar con ustedes una mañana es lo máximo. En el día, nosotros tenemos que preocuparnos por el entretenimiento y por aprender. En este caso, nosotros les vamos a enseñar algo sencillamente espectacular. Ya está Sofía Moreno iniciando con este tutorial hermoso. Vamos a hacer miniaturas en porcelana y crón. Ustedes van a ver y se van a enamorar. Ah, bueno, ya están viendo. Mira, por acá, por acá, por acá. Esto es lo que vamos a trabajar, estas miniaturas. Son unos moldes que estamos trabajando, pues, como que no se ven en toda parte, sino solamente se ven aquí donde Sofía Moreno y vamos a trabajar estas hermosas miniaturas. ¿Qué tal estas miniaturas si nosotros las hacemos con la bandera de Colombia o los colores colombianos y vamos a poderlas, no sé, de pronto vender o hacer nuestra propia fábrica? En este caso, traemos el reno también para que ustedes vayan haciendo sus pines navideños, antojarlos un poquito de lo que es la Navidad. Así es que le damos la bienvenida a Sofía. Muy buen día, Sofía. Buenos días, Somairita. Buenos días, queridos televidentes. Pues, hoy trayendo, digamos, algo nuevo para facilitarles a las personas que se les dificulta la parte de modelado. Pues, hoy he traído algo que les ayuda a, digamos, les facilita el trabajo. Entonces... ¿Qué son los moldes de silicona? Unos moldes de silicona. Estos son unos moldes artesanales, no son moldes industriales. Hay que trabajarlos con mucho cariño. Y que no se encuentran en ninguna parte, ¿no? Y no se encuentran en todas partes. Sí, de pronto de otros países se pueden traer, pero son... o sea, lo que no vale el molde nos cuesta el envío. Y son difíciles, digamos, de obtener. No imposibles, pero difíciles. Muy bien. Y vamos a trabajar miniaturas, ¿no? Ya tenemos la lista de materiales para que ustedes apunten lo que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar hoy apliques infantiles en porcelan y crón. Y vamos a trabajar masa de colores deseados, pegante, alambre, cortadores de flor y estrellas, moldes de silicona, también esténciles. Bueno, vi poquitos materiales. O sea, que el trabajo de hoy va a ser muy bonito. Exacto. Sí, bueno, entonces, para empezar... Y los colores que está trabajando... Los colores son colores deseados, sí. O sea, y de acuerdo... no he colocado una lista de colores porque necesitamos, de acuerdo a lo que se vaya a hacer, entonces puede ser celeste. En este caso, tengo un celestico porque no está acá dentro de los que traje, pero voy a hacer un angelito. Entonces, lo primero que debemos hacer es... yo me he aplicado crema acá en la mano. Me la he aplicado acá porque la cantidad que voy a necesitar es mínima. Y es para pasar el molde y que nos quede... Para que suelte. Para que nos suelte con facilidad. Se desmolde, más bien. Exacto. Con técnica, vamos a hablar. Exacto, sí. Bueno, entonces vamos a sacar una cantidad aproximada y vamos a amasarla muy bien. Vamos a pensar que vamos a modelar igual que en las otras partes. Siempre me gusta sellar. Lo podemos hacer en la mano. Lo podemos hacer en la mesa. Y voy a trabajar el cuerpo. Esta es la parte del cuerpo. Entonces, para esa parte yo voy a hacer una perita y con un estilete le voy a abrir acá el espacio de las piernas. Yo al igual pudiera colocar la cantidad de masa y luego la retiro. Entonces, acá en esto le voy dando más o menos la forma de las piernas. Y lo voy a colocar ahí. Y voy a empezar a hacer presión, toda la presión posible para que me salga muy bien la parte que vamos a modelar o que vamos a sacar, a imprimir del molde. Y luego con un estilete de cuchillo. Puede ser así o puede ser de estos que nos dan cuando vamos a comer. Y yo le he quitado la sierrita. Cualquiera de los dos. Entonces, empezamos a retirar de adentro hacia afuera. Sí, siempre de adentro hacia afuera. Porque si hacemos así, lo que pasa es que nos vamos a traer la masa que tenemos ahí en esa parte del pie. Giramos y vamos a retirar los excesos. Cuando ya hemos retirado, calculamos que ya hemos retirado todos los excesos. Entonces, ahora vamos a trabajar de forma contraria y lo vamos a recoger todo. Estos moldes nos dan una facilidad de trabajar. Son mejores que esos moldes que vienen rígidos y que los moldes que vienen en resina. Porque nosotros anteriormente le decíamos inyectores o son inyectores. Sí. Con los que trabajábamos las caritas. Entonces, mira, ya tengo acá la parte del cuerpo. Ahora, ¿cómo lo voy a desmoldar? Muy fácil. Mira, este molde nos permite retirarlo. Mira. Y nos quedó. Obvio que quedaron cositas. Entonces, esas las vamos a pulir con nuestras manos. Mira. Y así tenemos el cuerpo de nuestro angelito. Para eso, aquí con el estilete podemos ayudarnos o con las manos para quitar estos bordecitos que nos han quedado. Sí, los vamos a pulir muy bien. Ustedes saben que acá yo voy a tratar de trabajarlo rápido para que ustedes alcancen a hacer varios. Y aquí en esta parte de acá yo siempre prefiero hacer esta parte para cuando voy a pegar la cabeza. ¿Por qué me gusta hacerla? Porque cuando yo pego la cabeza me va a dar una mejor adherencia. Cuando colocamos dos partes, generalmente al secar se contraen y nos va a quedar un espacio. Entonces, se nos va a ver las que utilizan palito de pincho, se va a ver. Las que utilizamos los alambres se nos va a ver. Entonces, al colocarlo así, va a tener una mejor adherencia. Bueno. Ahora. ¿Con qué color has teñido la masa? Esta masa está teñida con un celeste, un azul ciruleo. Puede ser azul ultramar, puede ser un azul navidad. Hay diferentes tonos de azules. Las masas yo las trabajo con óleo. También hay señoras que las trabajan con anilinas, las trabajan con traslúcidos, las trabajan con acrílicos. Pero cada, digamos, cada pigmento nos da una tonalidad diferente y algo diferente. Por ejemplo, cuando trabajamos con anilina, corremos el riesgo que nos queda el polvillo alrededor, nos mancha las piezas o la tonalidad se sube con mucha facilidad. Cuando se trabajan con acrílicos, los acrílicos son a base de agua, son aguados. Entonces, la masa se nos va a ablandar. Entonces, las piezas pueden correr el riesgo que no queden igual, sino que al secar se chupen en algunas partes. Y se hundan para... Bueno, vamos a trabajar la carita. Es que me gustan los colores que Sofía trabaja porque son unos colores, a ver, como le dijera, como tan limpios. Y yo me imagino que eso lo da, es la perfección, el óleo. Los óleos son los mejores. Hay personas que dicen que son costosos, pero con un solo puntico de óleo podemos... Teñir mucha masa. Teñir mucha cantidad de masa, ¿sí? Entonces, el rendimiento, la inversión, digamos que es una buena inversión, pero lo que nos va a durar es tiempo. Yo tengo óleos que tienen años, ¿sí? Digo, de 15, 20 años. Ah, y no se le pasan. Y no se me... y no se pasan, exacto. En cambio, el acrílico se seca, ¿sí? Sí. Bueno, entonces acá tengo una bolita preparada para trabajar la cabeza, vuelvo, paso la crema y la coloco. En este caso creo que me ha dado la cantidad exacta, entonces... No necesita quitarla. No necesito retirar. Entonces, mira. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y mira que ella nos sale con toda la facilidad. Luego, entonces, vamos a pasar nuestros dedos y la vamos a pulir. Muy bien, vamos a pulirla y nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya volvemos. Estamos de regreso a Hecho con Estilo y si usted apenas se conectó con nosotros, pues les cuento que estamos trabajando estas miniaturas infantiles muy fácil, muy rápido. Y yo le decía a Sofía, la verdad, para modelar a mí se me dificulta un poco y qué rico que estos moldes faciliten, por lo menos para mí, la elaboración de la cabecita. Claro que sí. Y para las señoras que trabajan, digamos, cantidades que venden, que hacen o que desean regalar, pues es una bonita inversión. Es una buena inversión. Es una buena inversión porque nos va a facilitar el trabajo, todas nos van a quedar iguales, o sea, digamos, del mismo peso. Entonces, si van a trabajar en producción, pues el rendimiento es mucho. Entonces, a ponerse uno y hacer si esta bolita está más grande o con la gramera. Bien, bien. Entonces, mira, acá yo hice la cabecita, marqué dónde va la nariz y la voy a colocar acá. Obvio que ustedes allá van a poner pegante y yo acá no lo voy a poner para que me dé tiempo a ver si alcanzamos a terminar esta y de pronto adelantar otra figura. Entonces, mira, para la cabeza, yo aquí voy a poner palillo, pero las señoras que me conocen saben que a mí no me gustan trabajar con palillos porque cuando se cae, la pieza se parte y el palillo se partió. Cuando es alambre, fácilmente la podemos restaurar. Entonces, mire, hundo acá y voy a poner aquí la cabecita. Ahí nos quedó la cabecita puesta y la nariz. Para las alas tengo hechas dos bolitas del mismo tamaño y las voy a colocar acá. Aquí, pues, realmente el que sean del mismo tamaño o no, no va a pasar nada porque, pues, para eso tenemos acá, digamos, la parte donde vamos a modelar el alita. Entonces, me pongo, la saco, mira, sale con mucha facilidad. Tenemos la primera alita. Y aquí vamos nuevamente a poner, vamos a ponerla acá, la pongo por el otro lado. Y cuando tienen marquitas, sí es importante no retirar la pieza, tener mucho cuidado porque nos va a quedar diferente. Muy bien, Sofía. Invitar a los televidentes que se conecten con nosotros al Facebook Live. Sabía que desde el celular usted se puede conectar, nos puede ver en cualquier lado, Sofía. Ya solamente deben, desde el Facebook de ustedes, buscar Canal TRO y mirar lo que está en vivo. Así es que ya en un momentico pasamos a saludar a todas las personas porque me imagino, Sofía, que todas las personas la estaban esperando. Claro que sí. Bueno, mira, yo he sacado estas alitas. Y hoy está aquí, gracias a qué. Y hoy estoy aquí, gracias a mi nieto que me dio permiso. Eso, eso, eso hay que decirlo, eso está bien. O a los nietos, porque hoy están los dos. Bueno, mira, aquí el molde nos va a sacar el alita así, de esta forma. Entonces, yo con un estilete de cuchillo, aquí sí me voy a ayudar con este otro que es más larguito. Voy a hacerle, voy a hacerle una pequeña variante. Mira, le voy a marcar más porque como son alas de angelito, entonces le voy a marcar más. Al igual, si quisiéramos las dos, las podemos dejar, pero yo he querido ponerle un punto, mi toque personal. Sí, eso está bien. Entonces, mira, bueno, ya ahorita las organizo bien, oprimo acá para poderlas poner aquí. Y entonces, mira, hasta acá va nuestro angelito. Qué lindo. Sí, mira. Hermoso. Entonces, tenemos ahí el angelito. Esto sirve para un baby shower, Sofía. Sí, claro. Para que se vayan todas las señoras con su prendedor. Para una primera comunión. Para una primera comunión, para bautizos, para cualquier reunión social. Pues ahí tenemos nuestros recordatorios. Sí, bueno, mira, aquí voy a para que la nariz se nos deje manejar. Vamos a poner, mira, un punto mínimo de pegante. Y acá se nos va a sostener, ahí. Sí, entonces mira. Y acá vamos a agregar, acá en las partecitas donde hundí, vamos a poner también pegante. Para que se nos sostenga mejor y poderlo mostrar. Y ahora, entonces, vamos a hacerle el cabello al igual a este, simplemente puede ser un pequeño, digamos, chipolito, como dice, una pequeña capul. Un pequeño churquito en la frente. Un pequeño churrito. Exacto, sí. Es que como nos ven de tantas partes, pues entonces uno menciona varias. Varias opciones. Opciones, sí. Bueno, entonces, tenemos hasta ahí este niño. Y vamos a buscar acá y a trabajar el pelo. Muy bien. Vamos a hacer rubio, yo en este caso, pues no lo voy a hacer rubio, digamos que es de mi familia, tiene el cabello oscuro. Entonces, pero está que el mío ya va para blanco, pero. Hacemos una bolita y lagrimita. Bien. Al igual está la opción que si quiero, puedo venir acá a una sola parte de donde está el ala, sí. Que es un poquito más pequeña y la puedo colocar y me va a salir de ahí el churquito. Mira, y todos me irían a quedar igual. Entonces, le hago acá un movimiento, aplano acá un poquito. Vamos a levantar el chico. Y le vamos a pegar acá el churquito. Bien. ¿Y cómo está? Mientras colocas. Vamos a saludar a Daniel Méndez, a Mariel Jaime Guarín, dice buenos días, bendiciones por tan maravilloso programa. Saray Quijano dice hola. Sandra Milena Vega nos manda carita feliz. Reinaldo Cruz Cruz dice un saludo muy especial para su programa en sintonía desde la tierrita de Ana Cristina Sanabria Sánchez. Mil bendiciones. ¿Dónde será la tierrita de Ana Cristina? Ni idea. Bueno, hay que preguntar. Vanessa Alejandra Pérez Hernández nos manda un saludito. Chática Linda dice lindo programa y bella las figuras. Sandra Medina nos está viendo. Ana Rosa Ávila nos dice hola. María Smith Guarín dice buenos días. Felicitaciones por el programa. Ana Rosa Ávila nos manda una pregunta. ¿Dónde se pueden conseguir los materiales? Gracias. ¿Usted se puede comunicar con Sofía Moreno? ¿A qué teléfono, Sofí? 315-351-73-12. Ajá. En el Face me encuentran como Sofía Moreno Rincón o también en el taller de Sofí con I de puntico escrito todo en mayúscula. Ahí está para que se comuniquen con Sofía. Verónica Becerra dice linda manualidades. Dios me lo bendiga desde Santa Marta. Dice lindo proyecto. Felicitaciones a la tallerista. Explica muy bien. Abrazos desde Madrid, Cundinamarca. Gladys Quintana, buenos días. Dios la siga bendiciendo. Por aquí está Lucia Larcón Delgado, Rosalba Mejía Bayona, Berta Zabogal, Kelly Yomaira Tamayo, Luz Marina García, excelente programa desde Pamplona y Sandra Rodríguez también. Está por aquí Ruth Peña Infante desde Chile. Con este mensaje nos vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso a Hechos con Estilo y sigan dejando mensajitos a nuestro Facebook Live que ya en un momentico pasaré de nuevo a saludarlos. Ojalá que estén muchos, muchos mensajes para que su saludo salga aquí de nuevo. Bien, Sofía, ¿qué hacemos ahora? Bueno, voy a hacer acá flash, flash, flash. Vamos a hacer un perrito a petición de alguien por ahí. Entonces, mira, he sacado una mano. Podemos hacer perrito, gatito, conejito. O sea, ya eso es imaginación de cada persona, ¿sí? De cada una lo que le quiera poner. Al igual, si hay algunas personas interesadas, pues, en ir, me llaman, me escriben al Face y, pues, podría ser para las personas que no saben manejar los moldes o que quieran aprenderlos a manejar, pues, entonces se les dictaría, digamos, un seminario o algo así. Ajá, muy bien, me parece genial. El teléfono de contacto es Sofía, 315-351-7312. Exacto, mira, entonces tenemos las paticas y por eso también pudiéramos guiarnos para las orejitas. Pero como a mí me rinde un poquito más trabajando así, entonces voy a hacerle las orejitas acá así manualitas. La bolita bien sellada, lagrimita y aplanamos. Y mira, tenemos las dos orejitas. Mira, tenemos ahí las dos orejitas. Aquí, ¿qué nos falta para convertirlo en perrito? Entonces, nos falta que hagamos aquí el puntico donde va la nariz y le hagamos la boquita. Como no venía preparada para hacer perrito, yo voy a hacer recursiva y me voy a ayudar de mi tijera. Entonces, hagámosle acá para un lado. Aquí le hago para el otro lado. Me gusta eso, Sofía, porque usted dice que no venía preparada, pero igual saca el proyecto adelante. O sea, no nos podemos parar por nada. Exacto. Sí. Hacemos la nariz, hacemos como un triangulito o simplemente bolita y rollito. La colocamos y le colocamos, mira, una oreja a un ladito, la otra oreja al otro ladito. Ya lo levanto y aquí en los brazos vamos a hacerle aquí las garritas, ¿sí? Estos son unos muñequitos cabezones. Si ustedes se fijan, las cabezas son más grandecitas, ¿sí? Entonces, y todos los he trabajado con el mismo molde. Mire, eso como quedó bonito, Sofía. Vamos a colocarlo acá atrás de este para poderlo levantar, mira. Vea eso, qué lindo. Vea la imaginación de cada persona, pues obvio, trabajado ya con calma en la casa. Hágale las garritas a las paticas. A las paticas, sí. Bueno, entonces, mira, a petición también. Entonces, le vamos a marcar acá las garritas, mira. Y así podemos trabajar Papá Noel, muñeco de nieve. Nos quedan unos minuticos más. Muñeco de nieve. Listo. No hay ningún inconveniente. Entonces, podemos trabajar. Supongamos que voy a trabajar una carita. Ajá. Sí, solamente. El maquillaje lo vamos a hacer cuando esté seco. Cuando esté seco es más fácil porque resulta que si nosotros vamos a maquillar, bueno, podemos maquillar así o podemos aquí en el caso del perrito, podemos hacer hundir, mira. Podemos hundir. Y podemos colocar un poquito de masa blanca. Mira. Esto, por ejemplo, para este maquillaje así, hay algunas personas que les gusta trabajar con perlitas. A mí, personalmente, no me gusta. Yo prefiero más el maquillaje. Me parece que queda más lindo, pero como les digo a mis alumnas, entre gustos no hay disgustos. Sí, entonces, mira, hice una bolita y la coloqué ahí. Ahora, con el estilete por el otro ladito, voy a hundir acá un poquito nuevamente. Ahí debe llevar pegamento, o sea, pegante, en fin. Me encantó porque… O en el caso de agua también pueden… Si estamos trabajando así fresco sobre fresco, podemos pegar con agua. Con agua. Me encantó porque podemos sacar muchas opciones con estos moldes, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Ya vieron la Mujer Maravilla? Mire esto. Míreme esto y cómo lo paro aquí. Mira atrás de esto. Ah, listo, sí. Ahí está, Martín. La Mujer Maravilla. ¡Hermosa! Bájelo, bájelo. Otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Mire, hermosa la Mujer Maravilla. Así es que con estos moldes se pueden trabajar infinidad de proyectos, ¿no? Exacto, sí. Mira, acá tengo el perrito. Le hice este maquillaje así. Y se puede dejar así, simplemente hundiendo y con la misma masita que nos queden planitas, que nos queden bien lindas. El perrito. Sí, entonces... Hermoso. Sí, cualquier figura. Ahí se ve ojo y saltón porque pues... Es que los perritos... Ustedes entenderán que estamos trabajando sobre la marcha, ¿sí? No, y es que los perritos de por sí. Por ejemplo, Crispeta tiene los ojos así, saltón. Sí, o aquí en esto podemos ponerle un puntico de masa más oscura. O con acrílico se le hace un puntico más oscuro. Vamos a ponerle acá un puntico más oscuro. Esa parte la pueden hacer clara. Ahí está en un grisecito, pero al secar se convierte pues más... Y aquí pues nos quedaría... Así prácticamente. Mira. Esto hay que trabajarlo con calma, pero sigue siendo... Uy, es que está asustado el pobre. Él no estaba invitado y lo sacaba. Está admirado. Sí. Está admirado. Sí, él no estaba invitado y salió así de sorpresa. Vamos a saludar a Sandra Rodríguez. Dice, hola. Marta Lucía Salazar Coronado. También dice, buenos días. Dios los bendiga. Sonia Lozano Rodríguez. Saludos desde Pasto. Kelly Yomayra Tamayo. Dice, se pueden colocar para la nevera. Sí, claro que sí. Yanine Pedroso dice, bonito programa. Saludos desde Barranca Bermeja. María Vesga Prada. También está sintonizada. Talita Méndez, buenos días. Están lindas las figuras, pero recién me conecto. Me puede decir que... Soy de Ecuador. Bueno, le recomiendo que vaya a nuestro canal en YouTube. Canal Tro hecho con estilo. Y se puede... Ver el... Sí, ver el tutorial dentro de una hora. También Ayudilis Jaimes dice que nos saluda. Liz Vera. Liber Vera por aquí. Patricia Gutiérrez. Liber Vera, bueno, de nuevo. En fin, hay muchos saludos. Sofía, muchas gracias por haber venido. A usted, Mayrita, por la invitación. Y pues qué rico, ¿no? Qué rico estar acá con ustedes, compartiendo. Trayéndoles una opción nueva que les puede facilitar, digamos, su trabajo. Bien, esperamos verla pronto por acá. Yo me despido. Tenemos que tener permiso. Pero ustedes quédense con la mejor información del café de la mañana. ¡Gracias!